¿Quién viene? Señora Alcantarilla Bécima agonía Julius Maro de Sol ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Visiones panorámicas Dentro de mochila Pelusa Volando por el aire P-E-L-U-S-A-S Aparato viejo, riesgo, suciedad en el ambiente P-E-L-U-S-A-S Un círculo de imágenes al margen de los memes P-E-L-U-S-A-S Vanando con el alma el amor que hay en los genes P-E-L-U-S-A-S Sonando en vinilo en tu cap o en casete P-E-L-U-S-A-S Conectados por el neta que está dentro de los cables P-E-L-U-S-A-S Flotando entre el medidor de festos de frecuencia P-E-L-U-S-A-S En estantes y encimeras, cajas bolsos, papeleras P-E-L-U-S-A-S Acumulado en rincones, armarios y colchones P-E-L-U-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S Gracias por ver el video.